Cuenta la leyenda que cuando muere un animal que ha sido muy cercano a alguien, llega a un lugar del cielo llamado el puente del arco iris. Dice la leyenda que del otro lado del puente se encuentran prados y colinas para correr y jugar. Hay suficiente espacio, comida, agua y sol para que ellos se encuentren cálidos y cómodos. Todos los que han estado enfermos, viejos, mutilados y lastimados son restaurados y vuelven a estar llenos de salud y energía, como los recordamos en sus mejores momentos. En este lado del arco iris nuestros amigos se encuentran contentos y satisfechos, excepto por algo, cada uno de ellos extraña a ese alguien especial que ha dejado del otro lado. De pronto mientras todos corren y juegan, alguno se detiene y fija su mirada a la distancia. Sus brillantes ojitos dan un destello inusitado, está ansioso, su cuerpo se estremece y en desesperada emoción se separa del grupo y corre a través de los verdes prados. Cada vez sus patitas lo llevan más y más rápido, te ha visto, te ha visto a mitad del puente y corre felizmente a recibirte. Tu amigo y tú se reúnen con el gozo de saber que jamás volverán a separarse. Los húmedos lengüeteos llueven en tu rostro mientras tus manos vuelven a acariciar a esa criatura tan amada. Vuelves a ver esa mirada llena de amor y nobleza de tu añorada mascota, quien por un tiempo estuvo ausente de tu vida pero nunca de tu corazón. Ahora tú y tu amigo cruzan el puente del arcoiris para estar juntos para siempre.